Hola amigos, estamos en un nuevo video y hoy les voy a enseñar a conseguir el cráneo del jefe loco Bueno, ahora yo me encuentro aquí en Wod, en Gultan, en Draenor, va a ser más específico Me encuentro aquí en la selva de Tanan, en esta parte de acá Vamos a tener que venir aquí a esta cueva y vamos a tener que bajar Vamos a empezar a bajar, se llama Cueva Foso Sangrante Aquí es donde tenemos que venir, bueno, se me salió la montura Ya, vamos a bajar así nomás Porque creo que no tengo parapentes goblin, a ver, ah, sí tengo uno Vamos a saltar No, mierda, no Así me muero, de puro Gil Ya, estamos aquí abajo Vamos a empezar a buscarla, este objeto ¿Dónde está? Vamos a venir por aquí Aquí vamos a encontrar a estos, bueno, a estos los pasamos nomás No los pescamos, vamos a venir por acá Y vamos a ver si hay suerte y encontramos este objeto Que supuestamente estaría allá Acá dice School of the Map Chef Que sería el cráneo del jefe loco Vamos a ir a tomarlo Y vamos a ver si es que nos da este objeto Porque como saben aquí en Firestone Todo puede pasar y todo puede estar bug Vamos a darle Aquí está Como acaban de ver Nos dice cráneo del jefe loco Dice Invoca el poder del cabecilla muerto Para cruzar largas distancias Rápidamente Dice Solo se puede usar en Draenor 15 minutos de tiempo de reutilización Vamos a tomarlo Y aquí nos dio Fragmento de Apexis Listo Ya lo tenemos Vamos a ver Dónde está Aquí Vamos a salir a superficie Y lo vamos a ir a probar Listo amigos Vamos a probar entonces El cráneo del jefe loco Ya estamos afuera Le vamos a dar Y como ven Y nos transformó en un chanchito Mira que bonito Bueno esto no es lo que debería ser Debería parecer como Una cosa verde Pero aquí En En Firestone aparece Un chanchito Pequeñito Este igual está divertido este Objeto Pero no sé si es que A ver Si es que se puede ocupar después Ahí está Si Se puede ocupar Es reutilizable Yo pensé que era como Uno lo ocupaba Y desaparecía De la mochila Pero no Va a estar ahí Y vamos a poder ocupar El cerdito cuando queramos Y bueno amigos Esto ha sido todo el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao Y nos vemos en el próximo